De vez en cuando aparece en el mercado un producto que es mejor que todos los otros. Los irrebotables de Banpeco son mejores que todos los otros. Son más que cheques de gerencia, porque usted mismo lo gira, inclusive al portador. Son gratuitos, le rinden intereses y todo el mundo los acepta porque son incondicionalmente garantizados por Banpeco. Los irrebotables de Banpeco, la manera más efectiva de llevar su efectivo. Ahora, si usted desea levantarse y aplaudir este nuevo producto, no se detenga. ¡Gracias!